Bienvenidos a Vítel Aventura. Yo soy Vítel y eso que están viendo es... Bloodborne invadiendo. Así es, finalmente. Hay que darle un poco de amor a Bloodborne porque he estado haciendo otras cosas, pero esta es una de mis series favoritas. No quiero dejar de hacerla. Todavía faltan muchas armas. Y habrá que seguir jugando Bloodborne por bastante tiempo. Utilizaré la Chikage, que es la katana. Estoy utilizando un personaje que es Bill de Sangre. No hay muchas armas para este personaje, pero vamos a utilizar las que son para él. Y qué mejor que la Chikage para empezar. Algunos dirían que esta arma está OP, pero también utilizar su modo más fuerte cuesta mucho... Te baja mucho la vida. Así que... Bueno, ya me callo. Vamos a empezar de una vez, maldita sea. Primera pelea del día. Primer duelo honorable. Duelo Samurai. Ludwig. No tengo el gesto que quería realmente. No equipe el gesto que quería. Sí, sí. Tranquilo, amigo. Vamos al puente. Vamos al puente. Ya sabes. Ya sabes. No. Tengo que acostumbrarme otra vez. No, muy mal. Esa cosa nunca sirva. No la use. Nunca sirve. Tengo que reacostumbrarme al gameplay. Practiqué un poco antes de empezar a grabar. Por los botones son bastante diferentes a Dark Souls 3. Pero no tanto. No tanto. Rápido te acostumbras. Primera victoria del día. Ah, como amo este juego. Sorto cuando gano. Yay. Vamos a ver si me voy invicto hoy. Vamos a cambiar al gesto. Ya estaba olvidándolo. Respect. I... I has arrived. ¿Qué diablo significa tu nombre? ¿Qué quisiste escribir que te censuraron? ¿Vas a venir? ¿Te puedo escuchar? ¿Estás arriba? ¿Puedo escucharte? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿No? ¿Sí? ¿Vas a tener que esperarte? ¿Quieres pelear arriba? ¿Sabes? No entiendo por qué la gente quiere pelear arriba. Forzosamente. Cuando abajo en el puente es mucho mejor. Estás aquí, ¿verdad? Dime que estás aquí. ¡Ay, hola! Persona de nombre impronunciable. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la sangre? ¡Oh, holy shit! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No funcionó! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Qué suerte tuve! ¡Auch! Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que remontar esto. No. No. ¿Distancia? ¡Uy! Ok. Bueno, pasó. Eso sucedió. No me voy a quejar. No importa. Aún así, la diferencia de vida no fue suficiente. Alguien me va a juzgar por eso. Dos victorias el día de hoy. Crono. Crono Ayekato. Que es el padre de Zeus. Para los que no sabían. Ahora Cronos. Crono, Cronos. ¿Realmente importa? ¿Realmente importa? Crono. Ay, hola. Tienes duelo honorable, ¿verdad? Duelo honorable contra el Samurai. ¿No? ¿No? Ok, perfecto. Osar luz de luna. Seguro eres de los que cargan esa cosa. ¿Eres de los que cargan la luz de luna? Tal vez no. ¡Oh! ¡Ay! Bien. Bien. Mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Tú sabes. ¡Oh, no! Mira cuánto daño te hice. ¡Ah! Muy bien. Vamos a usar vida si eso quieres. Eh... El auto. La técnica con L1. De esta espada. Es mortal. Vi a una vez una persona. Me hizo pedazos jugando. Esa. Jugando. PvP. Y decidí imitar su estilo. Pero por supuesto. Gasta vida. Gasta mucha vida. Hay que saber intercambiar. Pero si nuestro amigo va a utilizar frascos de vida. Entonces. Puedo hacerlo más despreocupado. Tengo que lograr bajarle suficiente. Porque si no aquí vamos a estar durante mucho tiempo. Tengo que darle... Golpes fulminantes rápidamente. Ouch. No. Ya déjate golpear, amigo. Déjate golpear. Oh, yeah. Gracias por dejarte golpear. Sabes medir bastante bien las distancias, Crono. Nada mal. Nada mal. Pero no fue suficiente. Contra el Samurai Honorable. Esta es la cuarta o la quinta pelea. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Cuarta o quinta. ¡Crono otra vez! Quiere su revancha. Crono tendrá su revancha. ¿Acaso Crono podrá derrotar a Vity el día de hoy? ¿Podrá recuperar el honor de sus ancestros? Próximamente. Vity el Aventura. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Crono, ven para acá. ¿No estás enojado? Ah, no está enojado. Algunos se enojan y regresan... Regresan fieras. Y no te saludan. Ven cuánto daño hace eso. Ven cuánto daño hace. Ah, va a saltar. Muy bien, muy bien. Esto va a ser interesante. El invisible contra... El también invisible, pero diferente. Juegas muy a la segura. Juegas muy a la segura. ¿Y saben? Tal vez eso es lo mejor. Algunos quieren acabar la pelea rápido. Y esperan que... ¡Oh, Dios! Me recuperaron la vida otra vez. Y esperan que... ¿Qué importa? Están usando frases. Que la fuerza de su arma haga todo el trabajo con el primer golpe. Pero no, miren. Crono sabe lo que hace. Es bueno evadiendo. Déjame golpearte. Uy, ya había tardado sin poder golpearte. Salta. ¡Salta! ¡Hola, perro! ¡Pelo en el hable! ¡Auch! La distancia fue correcta. Esté equivocada. ¿Cuánto tiempo llevamos peleando? ¿Cuánto tiempo llevamos peleando? Estoy desesperando. No voy a dejar que la desesperación... Me va a cometer errores. No funcionó. Quise creer que iba a saltar enfrente de mí. Tal vez unos disparos para cambiar un poco. Crono, lo siento, pero ya... ¡Ah, sí! Me querías hacer parry. ¿Crees que no me doy cuenta? Ya duraste mucho, Crono. Tienes que morir. Tendrás tu muerte honorable. No te preocupes. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahora sí. Ahora sí, mira. ¡Muerto honorable! Bien. Bien. Así es como se juega. Crono. Enseñando cómo correr. Y escapar. Y mantener distancias. Desde el año 2016. Para todo el mundo. Me toca invadir a mí. Y no que me invadan. Brock. ¡Brock! Estás preparado para el duelo honorable del samurái. ¿Eh? ¿Dónde estás? Brock. Oh, ya te vi. ¡Hola, Brock! Tengamos un duelo honorable. Una pelea emocionante. Piece of shit. Piece of shit. Ok, basura. Qué monos. Muy bien, basura. ¿No quieres saludar? ¿Quieres golpear a la mala? ¿De acuerdo? Tendremos una pelea a tu estilo. ¡Auch! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Usa vida. Usa vida. Usa vida, por favor. Usa vida. ¡Gracias! Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Bye bye, Brock. ¡No! Estás abusando los frascos de sangre. Así se te van a acabar pronto. Pero no importa porque te voy a matar. Te voy a matar rápido. ¡No! ¡Ah! ¡Ya muere! ¡Oh! ¡Ho! 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 Nada como hacer pagar a las basuras sin honor. De un ataque visceral. Nada es más satisfactorio. Bueno, Brock. No le digas a nadie que moriste. ¡Regreso a mi mundo, soquete! Aprende a tener honor, basura. Al-Assad Al-Assad ¿Será un nombre real? ¿Será alguna referencia? Al-Assad Sígueme, vamos a pelear en el puente Por favor Trata de sacar afuera Bien, a veces se quedan afuera Tienen miedo de entrar No sé qué piensan que va a pasar Duelo honorable al-Assad Duelo honorable Soy invisible Más o menos, no realmente Invisible a la Max, tío A ver Este también sabe medir su distancia ¡Auch! ¡Auch! ¡No! ¡Oh, esto está! No, esperen Estás muerto Estás muerto al-Assad ¡Oh, fuck! Como decimos donde yo vivo Me sudó Tenía la ventaja Y luego Luego la perdí Pero buena pelea al-Assad Al-Assad Como sea Siguiente pelea No le ganan a nadie Pero viene Viene una persona a pelear Everfrost Everfrost Me vas a hacer subir Me vas a hacer subir, ¿verdad? Puedo escucharte arriba ¿Vas a venir o voy a ir? ¿Vas a venir o voy a ir? Voy a ir Voy a ir Va a matar La Everfrost Ah, ahí estás, amiguito Ay, tienes Tienes un poquito de lag No importa Seguro No hará ninguna diferencia Acércate más Por favor Estás un poco cerca De los Encapuchados Los de Lur ¿No había peleado ya contra él? No, no Era otro Ah, ese lag Papu No Ah, ah Dios Suma el lag Esa cosa Y es terrible No es queja Solo digo que Laje es terrible Muy bien Muy bien Ah, damn Esa arma es difícil de evadir Muy difícil de evadir Creo que todavía no hago Ningún episodio Con esa arma Ah Dejate golpear Demonios Yo también puedo usar vida Amigo mío Voy a tener que hacer un golpe Bastante fuerte Para acabar esto Bien Bien Golpe transformando el arma Nunca falla Excepto cuando falla Amigo Sabin Ahí se pronuncia Sabin Pregunto que idioma Será eso Suena real Suena un nombre real No uno de esos Inventados Uh, la rueda O sea La rueda es de las armas Que más me estresan Junto con Rakuyo Tiene poco rango Pero es Destructora realmente No me ha tocado Ningún Rakuyo todavía Aunque me peleé Contra varios Cuando estaba practicando Para volver a jugar Bloodborne Ah, bien Va a usar esas cosas Ay, shit, 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 shit Es una trampa Las usaste para Ok, ya te entendí Para evadir Para evadirlas Tengo que saltar Me acerco a tu rango Es una buena estrategia Es una buena estrategia Y ya casi muero A ver, para Como todo un noob Seguí saltando Para en frente La verdad es que No recordaba Qué tanto te seguían Esos fantasmas Y dije Si salto para atrás Creo que se me van a alcanzar A dar Bueno, el diablo Ya no serán Puras victorias Ok Y voy a pelear Contra Desmo Tenemos un fan De Assassin's Creed Tal vez Lo más probable Creo yo Considerando que Tengo la conexión En local Ven amigo No te quedes afuera No te quedes afuera Vamos a sentarnos Un ratito Seguro va a entrar En cualquier momento En serio A qué diablos le temen Por qué creen Que va a pasar algo Dentro de esta zona No estás Vengo En paz ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Mira Soquete Ey Ey Sígueme Duele honorable Acá abajo Ya Listo Bien Sígueme Sígueme No tengas miedo No hay trampas Todo está bien Sentido común Please Perfecto Bien Desmond Listo para morir Algo me dice Que a este le gustan Los pares No No Muy lento El R2 amigo No Ok Cargar R2 Es arriesgado Muy arriesgado Bueno Pero lo intentaste Y es lo que importa Pero no soy arrogante No soy arrogante Ok Pelea Contra Odrig Fuachun 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 Qué bonito nombre tienes Fuachun Así le voy a poner A mis hijos A uno al menos Fuachun A veces Es una referencia Y si no Lo lamento mucho Me gusta tu combinación De ropa Ah Fuck No importa Me gusta tu combinación De ropa Muy elegante Damn Me hizo bastante daño Uy Ah fuck Es un buen Bastón Ese que tienes Muy buen bastón Buen salto Buen salto Esta pelea es buena Él sabe medir Sus ataques Sus distancias Las mías Ay Ay Ah no Damn Tengo que mantener mi distancia Completamente ahora Teleporto Ah Evado No evadí Y ahora si sobreviví Evado 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 Ah Muérete de una vez No No Ah Levado Evado No alcancé a evadir otra vez Muy buena pelea Muy buena pelea Me sudaron las manos Me sudaron las manos Estuvo 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 cardíaco Desde mi parte No sé si a él le sudaron las manos Pero a mí sí Ah Creo que esta fue mi segunda derrota Y me toca invadir otra vez Yey Casi no he tenido problemas para encontrar peleas Creí que considerando Action Ay Otra vez Desmond ¿Tendrá su venganza? Desmond ¿Logrará matarme esta vez? Considerando Que todo el mundo está jugando Dark Souls 3 Y cuánto tiempo hace que salió Broadband Creí que no iba a encontrar peleas Pero estoy en local y todo muy bien Desmond Vas a probar diferente build Ok ¿Será suficiente? Ouch ¿Será suficiente ese build? Ah Ah, muy bien Se trata ¿Qué es lo que haces? Paris No te voy a dejar Desmond No uses vida Y No No Desmond Lo siento Peleo honorable Lo intentaste Algún día lo lograrás Mientras tanto esto ha sido todo de Bloodborne invadiendo Vamos a volver Uno de estos días Porque faltan muchas armas Y hay que darle amor a Bloodborne No olviden Niños y niñas Darle amor a Bloodborne de vez en cuando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.